Hace mucho que no hago tops de algo, por lo que decidí agregar al catálogo del canal esta sección que ya estaba tiesa, así que pensé en hablar de videojuegos polémicos, pero en este top dejaré de lado a Rockstar ya que, siempre está en tops y sería el camino fácil. Así que prepárate y disfruta de los 8 videojuegos más polémicos, parte 1. Hay videojuegos violentos, racistas, machistas o con contenido sexual, luego está Postal 2 que es todo eso a la vez. Indaguemos sobre la historia de los títulos que más han dado que hablar. Los videojuegos, igual que el arte, pueden remover conciencias y esta habilidad puede ser tanto positiva como negativa. Pueden ser revolucionarios, contando historias que conmuevan, que inviten a la reflexión política o social, pero en ocasiones, pueden causar el efecto contrario. Los juegos pueden ofender, ser demasiado gráficos o tocar temáticas con las que no todo el mundo se siente cómodo. Esto se refleja en la opinión pública, impactando incluso en sectores que ni suelen estar relacionados con los videojuegos y que, por lo general, no suelen prestarles la más mínima atención. Si nos fijamos en la forma nefasta en la que algunos juegos han tratado aquello de los estereotipos étnicos, probablemente Custer's Revenge se lleve la palma. Es cierto que en 1982 la corrección política era distinta, pero me cuesta creer que exista una época en la que tenga sentido un juego en el que el protagonista, un general, avance esquivando fechas hasta alcanzar a una nativa americana de desnuda y atada a un cactus, con la que mantenga sexo, probablemente no consentido, y el juego otorga puntos por ello. Siguiendo la misma línea, en 1986, Macadamia Soft lanzó 177, un título que alude a la parte del código penal japonés que se refiere al abuso sexual. En este juego, el protagonista corre por defecto hacia una mujer que también aparece en pantalla y el jugador ha de evitar que ella llegue sana y salva a su casa, tirándole piedras y empujándola para obligarla a escoger el camino equivocado. Cuando el protagonista la alcanza, el juego se convierte en una simulación sexual en el que si se falla la secuencia de botones, el personaje acaba arrestado, sin embargo, si se hace correctamente, la chica forzada acaba cazándose con su agresor. Tratar el tema de la violación en un juego no tiene por qué ser polémico. Por ejemplo en Beyond, Go Souls se muestra como una superviviente trata de lidiar con el trauma, en Fear 2 y Far Cry 3 se cuentan historias sobre hombres que han sido violados. También durante una misión de Fallout, New Vegas en la que el protagonista conoce a una mujer soldado que está lidiando con un trastorno por estrés postraumático después de haber sido violada por una tribu enemiga. Desgraciadamente estos son historias que ocurren en la vida real y un juego puede reflejarlo para enriquecer una historia, invitar a la reflexión o lanzar un mensaje. Sin embargo, la simulación de un abuso sexual, como el título que se bloqueó en este año, Rap Day y los nombrados anteriormente, es algo muy diferente. La saga de videojuegos de Larry, que comenzó en 1987, también ha tenido bastantes episodios controvertidos, sobre todo por su temática y protagonista. Larry es un tipo de 40 y muchos, con una incipiente alopecia, bajito y fondón, que hace gracias digna de El Fari y va desombrado intentando lidiar con mujeres atractivas y muy jóvenes. Incluso a veces tiene éxito. Todo un icono para la generación de los 80, que según han ido pasando las décadas, ha ido perdiendo nicho y casi hasta sentido. En total hay más de 10 entregas, y aunque parezcan vestigios de otra época, la última entrega es de 2020, aunque la trama sí ha tomado una deriva diferente ya que Larry pasa de ser un intento de Casanova a perseguir al amor de su vida por una isla paradisíaca en Cancún. La polémica que rodea a esta saga comprende distintos aspectos, incluso algunos de ellos han salido del mundo virtual. De hecho, en un artículo de Vices señala que el autor de la saga, Al Lowe, es igual que Larry, como si se hubiera representado a sí mismo. Si has interpretado a Larry, me conoces. No puedes ocultar tanto. No queda mucho de mí que no haya compartido contigo si has pasado por todos esos juegos. Ese es el tipo de chico que soy. No soy pornográfico. No estoy enfermo, tengo una racha de picardía en mí y me gustaría ir mucho, y eso se refleja en mis juegos, señaló el propio Lowe a Vise. Al amparo del lema humor 100% no políticamente correcto, la saga Larry ha tenido licencia para hacer chistes sexistas, antisemitas, racistas y hasta transforos. Una carta blanca que como hemos vivido en nuestro propio país con cómicos como Martes y Trece, en la actualidad ya no se ve de la misma forma y ya no tiene cabida. El propio Lowe ha hablado al respecto en multitud de entrevistas, acusando a los nuevos tiempos de ser más sensibles. Creo que la gente estaría muy descontenta si cambiáramos a una historia políticamente correcta, no tenemos planes de hacer eso. En su día, la única censura a la que me enfrenté fue la autocensura, y lo único en lo que insistimos fue dejar claro que Larry no era un juego de niños, advirtió Lowe en una entrevista. El punto de vista de este creador no es único ni disparatado, en los 80 e incluso en los 90, era normal asumir que los juegos como Larry eran correctos y estaban dirigidos para un público concreto, masculino, claro. A pesar de la creencia de que este tipo de temas son polémicos ahora y por aquel entonces no lo eran, a raíz de las primeras entregas de Larry, fluyeron ríos de tinta alrededor de, si tenía sentido diseñar juegos cuya finalidad es pasar el rato tratando a las mujeres como objetos sexuales. De hecho, en 1989, un artículo sobre el juego destacaba que en el peor de los casos, estos juegos son sexistas y racistas. En Larry, las mujeres son retratadas como meos objetos sexuales, y el único negro que encuentras es un proxeneta tonto. Afortunadamente, estos elementos desagradables se suavizan en Larry II. Cabe destacar también que incluso el estado de California llegó a presentar un proyecto de ley y Leysure Sweet Daddy, que pretendía prohibir los temas para adultos en cualquier videojuego, aunque nunca llegó a buen puerto. La comunidad Lick Bigmas también ha opinado sobre esta saga, centrándose en personajes en concreto como Chamblee o Coco, y distintos chistes y afirmaciones del protagonista, como cuando intenta ligar con una drag queen y se siente enfadado cuando conoce acerca de sus genitales. También hay otro puñado de escenas incómodas que involucran a personajes como un asistente de ducha en un campamento hasta situaciones en las que Larry se ve en un aprieto cuando un personaje con ropa de mujer, cuyo género nunca se define, intenta forzarle. La sombra de Larry es tan alargada que actualmente Leysure Sweet Larry. Magna Cum Laude es uno de los juegos que no se pueden retransmitir en Udwi. Ahora vamos con uno de los juegos de PlayStation 2 más caros de conseguir actualmente, Rule of Rose. La controversia que rodea este título llegó a obligar a uno de los distribuidores, 505 Games, a emitir un comunicado invitando a políticos y periodistas a juzgar por sí mismos el título y las acusaciones que se emitían sobre el mismo. Rule of Rose es un videojuego de género de terror, similar a una serie de otros videojuegos y películas en el mercado hoy en día, pero de ninguna manera incita a los menores a cometer actos violentos y no promueve actos de violencia hacia los menores, se leía en el comunicado. Este documento fue la respuesta de situaciones como cuando en aquel año, el alcalde de Roma, Walter Beltróni, exigió que se prohibiera el juego en Italia porque los niños tienen derecho a estar protegidos de la violencia. También el entonces Comisionado Europeo de Justicia y Seguridad, Franco Frattini, escribió una carta abierta criticando los juegos con contenido violento, destacando lo que describe como crueldad y brutalidad oncena en Rule of Rose. En el Reino Unido, Rule of Rose apareció en The Times y Daily Mail reafirmando los comentarios de Frattini. Incluso en la publicación italiana Panorama, se llega a decir un dato erróneo sobre el juego, que la propia desarrolladora ha desmentido por activa y por pasiva. En concreto señalaron que el ganador del juego es aquel que consigue enterrar viva a una niña. El entierro del protagonista o de cualquier otro niño no aparece en ninguna escena del juego, ni siquiera indirectamente, según 505 Games. La escena que ha desencadenado la discusión es en realidad una secuencia onírica, que sirve como parte de la introducción a la aventura. Una secuencia de vídeo no interactiva en la que el protagonista, que no es menor de edad, está dentro de una caja, añadieron. En el juego, entre los niños y niñas huérfanas que aparecen, surge el amor en el sentido más platónico. No hay nada sexual y estos menores sin familia se intercambian cartas de amor, también entre menores del mismo sexo, lo que en 2006 provocó que mucha gente pusiera el grito en el cielo. Los creadores del juego decidieron que en su narrativa, fuera el jugador quien decidiera que comportamientos o decisiones estaban mal o eran crueles y cuáles eran buenas, intentando eliminar en lo posible los carriles de contestaciones buenas barra malas que todos conocemos. Un aspecto que, en varias ocasiones, han tratado de aclarar algunos de sus creadores, como Shuhi Ichikawa. Esto arrastró otra controversia por aparecer en el juego escenas de crueldad entre los menores, ya que queriendo mostrar cómo serían los niños sin filtros, todos los que hemos sufrido muy bien conocemos esto bien, a ojos de un adulto se sintió como promocionar de correctos estos actos. El problema de Dawn fue la época en la que salió a la venta y el sistema de calificación que había en aquel entonces, que era único, lo que dificulta a los padres saber a primera vista si el contenido era apartamento o no para sus hijos. Nintendo tenía políticas que limitaban el nivel de violencia y sexo que se podía mostrar en sus juegos, mientras que Sega era mucho más permisiva. Como resultado, la versión de Mortal Kombat lanzada para la consola Smash de Nintendo tenía significativamente menos sangre en pantalla que la versión para Sega Genesis. En 1993, el Senado de Estados Unidos celebró una audiencia para discutir sobre los videojuegos violentos. En esta audiencia esperaban reunir perspectivas de grupos relevantes, incluidas figuras clave de Nintendo of America y Sega of America, así como educadores y otras partes interesadas. Para demostrar lo inapropiados que se estaban volviendo los juegos, estos senadores mostraron imágenes de video de dos títulos, Night Trap y Mortal Kombat. En Night Trap el jugador ha de proteger a un grupo de mujeres de unos vampiros, una temática muy recurrente en slasers y películas de terror como Freak Knight, Vampu Jóvenes Ocultos. A pesar de no contener desnudez, el hecho de que este juego tuviera un formato de película interactiva con imágenes reales, con un cierto tono picante similar al del propio género slasers, fue visto como mboyerista y no apropiado para niños. Por ello, en Estados Unidos se recomendó que fuera retirado de los estantes, una reclama que Sega cumplió en enero de 1994. Mortal Kombat tuvo peor suerte y fue elegido como un juego que retrata la violencia extrema. Los Fatality fueron demasiado para aquella época. Se acusó a los fabricantes de no dar alta prioridad a la creación de un sistema de clasificación voluntario. A partir de ese mandato, nació el organismo de clasificación conocido como Entertainment Software Review Board, ESRB. La ESRB, iniciada formalmente en 1994, calificaba los juegos en función de su idoneidad para audiencias de diferentes edades. El sistema era enteramente voluntario. Sin embargo, la mayoría de los minoristas principales acordaron no almacenar juegos con clasificación a o solo adultos, y verificar las identificaciones de los juegos con clasificación M. Además, en aquel entonces los fabricantes de consolas acordaron no licenciar la tecnología de su consola para juegos con esta calificación. La ESRB también puede usar la calificación a o para obligar a los editores a cambiar o relanzar sus títulos, como ocurrió con Grand Theft Auto. San Andreas, que se incluyó en esta categoría tras el descubrimiento de un mod, Hot Coffee, que exponía contenido sexual en el juego. Después de ser instalado, este mod en la versión de PC permite a los usuarios jugar un minijuego sexual adicional, como recompensa, por completar las numerosas misiones de novia en San Andreas. En concreto de Carmageddon, que en 1997 horrorizó a muchos de los en aquel entonces adultos por sus dosis de violencia. Este videojuego de combate en vehículos, se basó en otro juego polémico, de Adrace, en el que atropellar a Greblins daba puntos. El juego tiene como misión principal acabar la carrera o destrozar los coches de los contrarios, no obstante la matanza de peatones era un aliciente, tal y como señalaban en un artículo de El País de 1997. La polémica lo llevó a los primeros puestos de ventas, siendo además un juego de coches en mundo abierto bastante divertido y meritorio técnicamente. En su lanzamiento en consola los peatones se convirtieron en zombies, para aliviar la polémica. ¿Un juego que trata sobre matar nazis es censurado en Alemania? Sí, pero no en los 90, ahora también. De hecho, esto está estrechamente relacionado con Dohom, ya que tanto id Software, creadores de Dohom y Wolfenstein, como Bethesda, quienes tienen los derechos actualmente, habitualmente, han vivido lo complicado que es vender juegos violentos o sobre Hitler en territorio alemán. Según varios desarrolladores de Wolfenstein 3D, censurar el juego para poder ser vendido en Alemania fue una auténtica pesadilla. Sabíamos que tendríamos que deshacernos de parte de la paracernalia nazi, debido a que querían vender el juego en Alemania, recordaba la programadora Becky Einemann en una entrevista para IGN. Pero lo más destacable fue que en la versión original de Wolfenstein 3D, teníamos pastores alemanes que se adelantaban y te mordían, y los censores de Nintendo se pusieron en plan, no se puede disparar a los perros. Así que tuvimos que cambiarlos por ratas. De hecho esta no fue suficiente y hasta 2019, Wolfenstein 3D sufría el mismo tratamiento que Dohom en el país bávaro. El problema de este juego no solo estaba en la violencia. En Alemania muy estricta en cuanto a ciertos símbolos como las esvásticas, un aspecto con el que le tocó lidiar a Bethesda en 2014 y en 2017 con Wolfenstein, The New Order y Wolfenstein II, The New Colossus respectivamente, títulos en los que se tuvo que cambiar esta particular aspa por formas como totriángulos. Tampoco fue suficiente para Alemania, ya que en la segunda parte de este inicio de la saga Wolfenstein, el título contaba con un invitado que por razones obvias es persona no grata. Adolf Hitler. El remedio fue bastante cómico ya que, bastó con eliminar un bigote para azotear la censura. Postal ha sido catalogado como la franquicia más salvaje y ofensiva de la historia. No sabemos si es por la posibilidad de apalear manifestantes, quemarles vivos y mearles encima o por poder utilizar a un gato vivo como silenciador, metiéndole el cañón de una pistola por el trasero. Postal y sobre todo Postal 2, son lo más parecido a un simulador de hacer el bestia que puedes encontrar. El protagonista, Postal Dude, debe de ir completando una lista de tareas diarias de lo más normal comprar huevos en el supermercado local o recoger su cheque de pago del trabajo, sin embargo, si al jugador le apetece, por el camino puedes hacer lo que te venga en gana. Como defienden los creadores, Running with Scissors, la violencia es opcional, puede completar estas tareas sin volar la cabeza a nadie y sin sembrar el caso a su paso. En Atlet sin embargo, la violencia es la esencia del juego, de hecho es otro de los títulos que están prohibidos en Twitch. Desde Destructive Creations se propusieron lanzar un juego controvertido desde un principio y tuvieron éxito. El juego es una oda a misantropismo con un protagonista lleno de odio, que se hace con un arsenal de armas con el que iniciar una ola de asesinatos, ya que la sociedad no tiene salvación. Algunos críticos llegaron a definir este título como un postal protagonizado por un incel, ya que la anarquía expresada en el juego es en realidad un delirio gestado en el dormitorio de un adolescente insatisfecho con su vida amorosa. El protagonista, con una estética alohaki estacado, protagonista de The Darkness, como un joven gnótico de los 2000s, se da a ir este Joker cuando el juego en sí carece de alma o astucia cultural, como si tienen Manu Tokta. Cada generación cuenta con su juego violento al que sus padres miraban con horror, de Adrace, Carmagedón, Postal o Atre, y probablemente, a pesar del avance de la sociedad, de una empatía mayor por parte de las nuevas generaciones, siempre habrá hueco para los juegos de violencia por violencia. Y bien amigos hemos llegado al final de este video, me gustaría saber si has jugado alguno de estos juegos. ¿Crees que algunas polémicas fueron exageradas o tienen fundamento? Cuéntamelo todo en los comentarios, deja tu like y suscríbete para más videos, nos vemos.